Con el fin de fortalecer al sistema de partidos y evitar traiciones políticas entre las organizaciones, el PLC prepara una iniciativa de ley que pretende instaurar elecciones primarias a lo interno de las bancadas. Se hace un proceso de elección y el que pierde a resignarse que no recibió el apoyo de respaldo del soberano y es prohibido, por lo tanto, que vaya a aparecer después el día de mañana en la lista de otros partidos políticos. De aprobarse, la propuesta cambiaría los mecanismos de selección de cada partido, por lo que algunas toldas se han pronunciado en contra al considerar que es el expresidente Arnoldo Alemán el que selecciona a dedo a los candidatos del PLC. El partido que menos tiene que presentar esa ley es el PLC, porque ahí es el dedo del doctor Alemán el que decide quién va y quién no va. El proyecto de ley plantea además que sea el Consejo Supremo Electoral el árbitro de las primarias partidarias.